Este te gustó No sé, pero no tengo que sentir O sea Ven un pulgar y le voy a iniciar Le ha costado 10.000 por nosotros Es que es un guiri Que quiere ser amigo nuestro Y se viene a recogernos Y va Jota y lo mata Por eso es Yo en realidad no No conocíamos Ese hombre, ese tío NTI de Aburrea En los mejores cines Al Locati no hay quien lo mate ¿Dónde se metió el Locati? Le mate, le mate Ay, ay ¿Qué está lloviendo aquí? Mierda, mierda El bate, el bate Jorjito No, no Me salvó de milagro Porque te he visto dejar la granada Sí, pero las tuyas a mí no me dan Sí, pero las tuyas a mí no me dan Sí, he dejado una aquí da igual Para mí 4 a 0 Estaba tardando en lo que hacía en matarme Mierda, mierda, mierda ¿Cuánto vamos? ¿Cuánto vamos? Vale, hijo, cuánto baja 6-1 6-1 No lo he visto No lo he visto Me dio Madre mía Yo voy con Locati corriendo Lo que no sabe es que yo tengo la granada abierta en la mano Y me la iba a explotar Me iba a suicidar Con él Pero no he podido Ni tocarle En 5 minutos Sabes quién gana Mírale, Jorge No lo he visto No Pero es que por este contenedor no suben, macho Por este sí Por el de atrás no Me da, me da De Locati Están remontando De ahí naman Me levanto Pero por qué no da No golpeo No golpeo Tira, tira, tira Tira, tira Se ha metido ahí Dos contra uno Dos contra uno, sí Ah, Jorge Buena Que no pego, que no pego Que no pego Cargo dos No, Locati no Bien Bien Me los he cargado los dos Si no les va a caer una granada por encima Vale Buah Por cuatro Ganamos solo Por tres, te pones corriendo ¿Dónde la ves? Oye, está dentro de la puerta Está dentro de la puerta Vale No De un golpe me ha reventado No No, lo he visto Por dos Cuidado Porque me ha tirado Jorge Si no Por una Remontada épica Que cabrones Vamos El guante ha aburreado Por una, tío Un minuto y medio Venga Cuidado Aguanta Aguanta Joder Jorge viene Detrás Mía Como un loco Empate No Me pilla Me pilla Me pilla Me he dado Buah Mierda Buah El locati Ah no Es fue Jorge Que remontada Histórica Va a quedar en YouTube Además Mírale Tirando regalitos El Jorge Que bonito Que bonito Me parece No cabrones No No gusta Ay Quería haberle puesto Una granada aquí Vale Pues ya Que se le vea Celebrando Y Lo intento Subir a YouTube Si A ver Que tal se ve Mírale 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 Mírale